bueno thank you very much for watching us again this is downtowner my name is Agatino Surria I'm here bothering you again but with a great show this is Volta by Cirque du Soleil and is right now and rehearsing so I'll be showing you a little bit of what they do backstage so follow me okay well here we are with one of the stars of Volta the Cirque du Soleil that came here to Florida not a tone you are from Australia right? I'm Spanish, I'm from Madrid I'm from Madrid, what difference is in Madrid and here in Miami? Well there are a lot, the playa and the heat What are you going to present to the public here in Volta? Well I'm the mother of Watts and what I do is well transmitirle esa seguridad de ser uno mismo de creer en los sueños y de ser fiel a los principios que tiene como persona y la verdad es que me siento súper feliz de hacer ese papel porque me siento muy identificada y bueno yo presento un número que es un dúo de ballet y vía mex flatland es algo muy novedoso y muy original porque tú crees que la gente adora tanto a Cirque du Soleil porque la gente lo busca en todas partes del mundo va donde quiera que esté Cirque du Soleil une todo además da muchísimo nivel acrobáticamente entonces es un mix no solamente de historia teatral sino que también mezcla pues las habilidades tircenses en mi caso por ejemplo pues la danza BMX que hay en este show entonces al final es un espectáculo muy completo que me que me puedes hablar tú de los trajes de Volta que que historia cuentan bueno la visualmente cuentan una historia solamente independiente pero ayudan para que la historia crezca en el escenario este traje por ejemplo para que para qué personaje es para esto yo creo que es para un niño de siete años no una chica lo usa es una chica que es la show tenemos muchas gracias nos mandó un beso enorme espero que vengáis a ver nos y que os encante nuestro show Los esperamos en Volta